Para que el llano sea llano tiene que existir el llanero Para que el llano sea llano tiene que existir el veguero Tiene que haber cantaclaros, bailadores y copleros Y mujeres talentosas tan lindas como un ángel Para que el llano sea así hay que vivirlo y quererlo Hay que llevarlo en las venas y covitarlo en el pecho Para que el llano sea llano sea orgulloso y contento Y un talento que cada mujer Y un mundo apunta en el viento Para que el llano sea llano hay que vivirlo y quererlo Hay que llevarlo en las venas y covitarlo en el pecho Para que el llano sea llano hay que vivirlo y quererlo Hay que llevarlo en las venas y covitarlo en el pecho Hay que llevarlo en las venas y covitarlo en el pecho Y que el llano se mueve en el pecho Y que el llano sea llano y currento En las venas y covitarlo en el pecho Y que el llano sea llano sea llano La cuna que vio nacer, las dos patrias que se abrazan La cuna que vio nacer, las dos patrias que se abrazan La cuna que vio nacer, las dos patrias que se abrazan La cuna que vio nacer, las dos patrias que se abrazan La cuna que vio nacer, las dos patrias que se abrazan ¿Tiene videoclip o tienes pensado hacer un videoclip? Sí, sí, ya tiene videoclip, es un video que realizó una compañía muy conocida Estuvimos de la mano de la Villa del Cine haciendo esto también Quienes colaboraron en esto, en la realización de este videoclip Y de verdad que complacidísimos de que tengamos la posibilidad de fusionar aparte de nuestra fusión Y de verdad que los músicos venezolanos cada día Además de ser tan reconocidos en el exterior del país Es impresionante como hacen que una arpa que es nuestro, que es de nuestra música venezolana Un instrumento suene como una guitarra eléctrica Es impresionante los músicos lo que han logrado cada día avanzando con las maracas Hemos tenido aquí gente que escriba hasta libros de cómo tocar maracas Es impresionante los músicos hoy en día Es todo un arte, es todo un arte La ejecución de los instrumentos propios de nuestro país Es todo un arte y con el pasar de los años Se han ido desarrollando técnicas y nuevas actitudes ante la ejecución de los instrumentos Igual ante la forma de cantar la música venezolana también Es como todo, todo debe ir evolucionando y nuestra música no escapa, no escapa de esto Y nosotros nos sentimos orgullosos de estar haciendo este tipo de aportes a la música Siempre lo digo, no pretendemos abrogarnos nosotros el descubrimiento del agua tibia Porque esto ya existe desde hace muchos años Hay gente haciendo experimentos con la música venezolana Pero que bueno que nosotros tengamos la oportunidad de estar allí Claro que sí, que de alguna forma traigan alusión a estos ritmos tan sabrosos como es nuestra música Pero bien que no pase de moda, que esté allí en tendencia ¿Quién está nerviosa? ¿Quién? Sale y Caterine porque tienes que hacer un paso aquí Sí, sale y dale Mira, ya, mira, veo que aquí ven para que te acerques un poco con Dorito Este, aquí vimos como rellenó los cascos de guayaba con queso crema con una manguita Ok, entonces arriba El resto de la mezcla debemos colocarla arriba De manera de cubrir esta preparación Arriba te cubro Se ve divino De verdad Siento que el pedacito de cada uno va a ser pequeño Pero bueno, yo confío en que Caterine No, hoy vamos a comer las anclas nada más Y el invitado, por favor, Carlos Terán también Carlos también Carlos, yo quiero que nos comentes un poco sobre A la hora de bien comentar, escribir ¿En qué te inspiras en ese momento en donde estás sentado, quizás solo, de repente de viaje Para escribir esas letras tan bonitas que van a estar en el disco? Yo tengo esa particularidad Yo tengo esa particularidad, hay artistas que conozco que no necesitan de eso Pero yo sí necesito la soledad, el estar sosegado, tranquilo Para concentrarme en componer, hay quienes no, hay quienes fluye una letra y estando aquí la hacen Pero yo sí necesito un poco de tranquilidad Y la inspiración es cualquier motivo Yo creo que el amor es algo universal El amor de pareja, el amor por los hijos, por la familia Una rosa pintada de azul Es un motivo Por eso Una simple estrellita de mar Unos labios queriendo estar Cualquier cosa motiva Pero lo importante es ser certero en eso En conseguir las palabras correctas La forma precisa de llevar a cabo una obra poética Y luego ponerle música o viceversa Porque también sucede de que surge una melodía Y la melodía queda ahí archivada Y luego se le coloca la letra Así es, está la melodía perfecta Y la melodía de la torta también tenemos aquí Así que adelante La melodía de guayaba Ok, ahora adelante Vamos a colocar la torta en el horno que ya tenemos previamente Calentado a 180 grados Vamos a cocinar esto por espacio de unos 40 minutos Ok, para ver, son 10 y 52, si da chance Si da chance Si da chance Acuerden que esto hasta las 12 del mediodía Yo creo que esté listo, hay que adornarla, agregarle algo Sí, vamos a agregarle lo que se llama un strudel Que es lo que lleva arriba Que es como súper strudel Oh my God My goodness Que es lo que lleva arriba la torta Que es lo que le da el típico Que se puede decir que es un coffee cake Porque le colocamos eso allí arriba Mira, nos le dimos las gracias a Sacha De la frase del día Que Sacha está escribiendo unas frases espectaculares Todos los días de verdad Gracias Sacha Mira, hablando de escribir Hablando de componer Te has visto la posibilidad No sé si lo has hecho actualmente De escribirle a otros cantantes Sí, sí, claro Por supuesto Sobre todo cantantes Que son afines al género Al género popular llanero ¿Te imaginas de repente escribir para otro? No voy a decir reggaetón ni trap Pero una balada quizás Sí, 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 sí Y de hecho en la producción discográfica Viene una balada He hecho baladas para otros artistas también Temas de otro género Antes de entrar a lo que era En la parte de consolidar un trabajo Con la música venezolana Tuve durante muchos años Un proyecto de música tropical De música bailable Y realicé muchos temas Para este género Y son temas que En la medida en que va caminando el proyecto Pues los voy incluyendo Hubo un tema en el primer disco Que se llamó Autobiografía Que es una balada Que hicimos con Arpa Y ese está incluido En la producción discográfica Estamos retomando esto Para traerlo a este formato De la fusión Porque los primeros discos Fueron tradicionales Arpa 4 y Maraca Pero haciendo algunos inventos Carlos, tú sabes Que nosotros tuvimos esta semana Aquí a Lalo Rey Con los hermanos Rodríguez Y ellos hablaban un poco De rescatar el bolero Yo creo que Aunque la música venezolana Todavía suena muchísimo Creo que ha perdido espacios Y creo que hay que rescatar Esos espacios Y creo que tenemos que luchar Para eso Mientras vamos a hacer Una pequeña pausa comercial Ya regresamos con más De Carlos Terán Saily Caterin Y nuestro Coffee cake de guayaba Con queso crema Y esto es hasta las 12 El mediodía 0424 40 66 99 Ya venimos con más de Y que hay de nuevo Para que el llano sea llano Tiene que existir El llanero La llanero La llanero ¡Gracias!